Muy buenas amigos, hoy vamos a estar hablando de los cash security put o put asegurado por dinero que sería su término en español. Este tipo de estrategia yo lo uso mucho en mi portafolio a largo plazo de acciones, tanto para generar dinero de forma sistemática como para comprar acciones en descuento. Para mostrarles esta estrategia voy a utilizar la aplicación de Robinhood y también les voy a estar dando algunos tips como por ejemplo el mejor strike price, la mejor fecha de expiración y cómo buscar momentos donde la volatilidad está alta para que nos dé mejor prima. Ya estamos aquí en la aplicación de Robinhood, en caso de que usted no tenga las opciones activas puede ir a la sección de su cuenta, luego en los settings que es el icono este que está en la parte superior derecha, selecciona la primera opción investing y luego busca la sección de las opciones, aquí lo vemos, option settings. En mi caso ya tengo estas opciones activas, por lo tanto ya tengo acceso a todas estas estrategias que vemos aquí, como los cover calls, los cash security put que de lo que estamos hablando hoy. Para el vídeo de hoy vamos a tomar la acción de delta como ejemplo, vamos a buscar a esta acción en el buscador. Este tipo de aerolíneas en crucero me gustan mucho y usualmente traigo con ellos. Vemos aquí que ya tenemos a la acción de delta seleccionada, clicamos la opción de trade y seleccionamos a trade option. Esta primera pantalla que vemos aquí es una pantalla muy básica, yo nunca la uso, simplemente voy directamente a la expiración. Aquí le tengo el primer tip, independencia de lo que usted quiera hacer con la acción, si quiere generar una prima semanal o mensual o si quiere poseer las acciones es que yo selecciono la fecha de expiración. Usualmente cuando yo lo que deseo es obtener una prima, usualmente siempre trato de tener una prima buscando la expiración de los más cercanas a los 45 días, en este caso sería de febrero de 18. Sin embargo, si lo que quiero es poseer las acciones, simplemente voy a la próxima expiración semana, que en este caso sería la expiración de 14 de enero. Vamos a empezar primero con el ejemplo, si lo que quiero es generar una prima regularmente con esta acción, entonces vamos a seleccionar la opción de febrero de 18. Tenemos que asegurarnos que en la parte superior tenemos seleccionado sell y put para hacer un cash seguro y put. En este caso, como yo lo que quiero es generar una prima y no que me asignen las acciones, siempre revisen el gráfico y veo la tendencia general de la acción y dónde se encuentran los puntos de soporte y resistencia más importantes. En este caso vemos que desde noviembre, finales de noviembre, la acción está en una clara tendencia asista, por lo tanto es un buen momento para vender una prima sobre esta compañía y me aseguro de que siempre tener un soporte fuerte por debajo para en caso de que haya una caída de la acción, poder tener un rebote en este precio y que no me toque mi strike price. Por ejemplo, aquí tenemos este soporte importante sobre los 38 dólares aproximadamente, ya vimos que fue 1, 2, 3, 4 y 5 veces un soporte importante, por lo tanto vamos a seleccionar el strike número, el strike 38. En el strike 38 me están dando 92 dólares o 0.92 centavos por acción, en este caso como siempre los cash seguro y put es un paquete de 100 acciones, me estarían dando 92 dólares de prima. Aquí como vemos también la probabilidad de éxito es de 76.49%, siempre trato de que la probabilidad sea mayor a 70% cuando lo que quiero es ganarme es simplemente la prima. Seleccionamos este strike price 38 y luego seleccionamos abajo en la opción que es el short put continue. Aquí hay varios aspectos interesantes. Lo primero que te dice es cuántos contratos vamos a vender, en este caso lo voy a dejar en un solo contrato. En el bit y el last, que en este caso son nuestros valores de 0.90 y 0.94, Robinhood siempre te lo pone la mitad, en este caso 0.92. Hay muchas muchas veces que cuando uno termine ya de enviar este contrato, no se te va a afiliar, si dice afiliar que no se te va a llenar en el broker y vas a tener que bajar por ejemplo a 0.91 o incluso 0.90. Eso es algo que pasa normalmente. Algo que yo uso mucho también es si presionamos esta flecha que tenemos aquí, podemos ver cómo es la gráfica de esta opción. Si vemos aquí el strike price de nosotros que es 38, la acción tendría que caer 8.65% para que llegue a nuestro strike price y 10.87% para que llegue a nuestro break even. El break even se calcula restando el strike price que en este caso 38 dólares menos la prima que vamos a recibir que es 92 dólares. Por lo tanto, incluso si la acción está en 37.08 dólares y a mí me la asignan, yo podría venderle inmediatamente y no tendría ninguna pérdida ni ninguna ganancia. Aquí simplemente tendríamos que darle review, en este caso yo no tengo los fondos suficientes para hacerlo y enviar el contrato. Otra sugerencia que le tengo es que si solamente desea capturar esta prima de forma recurrente, siempre utilice la herramienta de Tastywork que le brinde el IP rank. Incluso si solamente va a operar en Robinhood, se puede abrir una cuenta en Tastywork para poder tener acceso a estas estadísticas. El IP rank nos dice que tan alta es la volatilidad en este momento con respecto a su volatilidad histórica. Yo siempre espero cuando el IP rank es mayor de 30 para tener una mayor prima. Cuando el IP rank es más bajo, le dan menos prima. Cuando el IP rank es más alto, le dan más prima. Si yo lo que quisiera es comprar la acción en vez de generar una prima sistemáticamente, yo lo que hago es que siempre busco las expiraciones semanales. En este caso, la próxima expiración semanales es en enero 14 y busco las extraes más cercanas a Auro of the Money. En este caso es el extrae 41. Me van a pagar 78 dólares por este contrato. También otras veces lo que he hecho es que busco el próximo extrae in the money. En este caso sería el extrae 42. ¿Por qué? Porque incluso si a mí me asignan las acciones a 42 dólares, como yo recibí 127 dólares de prima, el precio promedio real mío va a ser de 40 dólares con 73 centavos, que es por debajo de los 41 dólares 60 centavos en el que está la acción ahora. A modo de resumen, amigos, si lo que queremos es generar una prima de forma sistemática con los cash de Goodie Put, yo lo que hago es que siempre busco la expiración más cercana a 45 días. También me aseguro de que la acción se encuentre por debajo de un punto de soporte muy importante, por debajo de una media muy fuerte que me protege en caso de una caída y también tener más de un 70% de probabilidad de éxito. Y también verifico en Tasty World que tenga un IV round mayor de 30 para que la prima que me den sea mayor. En caso de que lo que quieran es poseer las acciones, simplemente busco la expiración semanal más cercana, busco el strike price más cercano, tanto in the money como out of the money. No me interesa porque al final con la prima que me van a dar, voy a comprar las acciones a un precio por debajo del precio del mercado actual. Llegamos al final del video de hoy, amigos. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de ayuda. No olviden suscribirse y darle al botón de like y pueden dejar cualquier comentario con alguna duda o sugerencia que tengan. Muchas gracias. Bye bye.